Muy buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Rame, mejor conocido en las redes sociales como Mostroti Y hoy como... Infinity Ya lo he dicho siempre, voy a hablar de otros criptojuegos de NFT Pero es que me estoy dedicando muchísimo a la Axie porque es que estoy seguro, estoy seguro Que va a haber un disparo de la moneda, estoy seguro Tal vez no va a ser hoy o este mes, de hecho mi táctica es reunir todos los SLP Y bueno hasta que se dispare, va a pasar algo tipo Bitcoin cuando bajó a 3000 y ahorita Va a pasar algo así, ustedes van a ver, ustedes se van a acordar de mi Entonces, X, hoy te voy a enseñar como armé mi equipo MostrotiNator Lo cierto es que tengo el mega equipo chicos, me está gustando Tenía mi equipo pájaro, planta, bestia Pájaro, planta, bestia, sí Que armé en este video que te dejo por aquí arriba Y el equipo es perfecto para comenzar porque sirve para farmear súper rápido O sea, farmear el PBE, que es cuando juegas contra la computadora Y te ayuda muchísimo también en el PVP Lo que pasa es que en el PVP llega hasta un límite porque ya te empiezan a salir muchas cosas Que no puedes ganarle mucho con este team Pero, si es un team con el que puedes llegar entre 1300 y 1500 Ok, es un team perfectamente que tú puedes usar para estar entre las copas 1300 y 1500 Para comenzar o para tener becados es súper bien porque de hecho es un equipo muy económico Ok, ahora, el equipo de MostrotiNator Que te dejo el video por aquí de cuando compré el Terminator Te voy a decir el Terminator, te muestro el Terminator que compré Porque hay varios tipos y versiones de Terminator Pues, este prácticamente lo que haces es tunear hasta decir basta Entonces, hoy te voy a mostrar el team que formé para ser el MostrotiNator Y comenzamos No comenzamos todavía porque se me olvidó decirte que por favor Nos ayudes dándonos un like en este video Suscribirte y activando la campanita te va a aparecer un PIN PUN PAN PIN PUN PAN NOTIFICATION De que tenemos video nuevo chicos Así que sean con nosotros porque lo que venimos es dándole PIN PAM PIN PAN PIN PUN PUN Comenzamos Ok chicos, como les comente hoy les voy a decir cuánto gasté O cuánto te puedes gastar a formar un equipo como el de MostrotiNator PAM PAN PAM Entonces, ojalá consigue el sonido de pampa, pampa, no tenés que hacerlo Entonces chicos, vámonos directo para el meollo Venga, me voy a ir para Marketplace Y aquí voy a meterme en mi cuenta Vamos a ver el inventario Y voy a mostrarte mi equipo ahorita Ok, mi equipo normalmente era el de planta, pájaro, bestia, ok Ahora lo que hice, lo que hice fue agarrar y comprar estos dos extras Y estoy usando el mismo planta, vale Este planta lo quisiera modificar por otro, otro planta Es el mismo planta, o sea, la variación es mínima Lo único que estoy usando de diferente es que estoy usando un Un, 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 ya te voy a mostrar Ya te voy a mostrar, damos un segundito, damos un segundito, damos un segundito Esta que está aquí, déjame ponerlo para acá y lo traigo para acá Estoy usando esta carta, o quisiera usar esta carta Que viene siendo, vamos a agrandar un poquito Esta que está aquí, la Leaf Bull Ok, esto lo que hace es que si usas esta carta junto con otra Te da una energía Y entonces, combinándola con esta carta O esta carta, o esta carta me va a dar energía Si lo uso con esta carta, le robo una energía al contrario con esta Y con esta, me genera otra energía O sea, tendría dos energías extra Si la uso con esta, y me atacan y me revientan el escudo Pues tengo una energía por haberme reventado el escudo Más esta, porque la estoy usando con otra carta Y si uso esta y no me revientan el escudo Pues me regalan una carta extra y me dan una energía extra O sea, esta carta es buenísima Pero ahora la estoy usando de esta manera Espérense Ahorita la estoy usando así Déjame regresar al tamaño La estoy usando así Estoy usando cactus, ok Y con cactus no es mala Es buena también porque con la estrategia que estoy usando Lo que hago es matar rápidamente al tanque de ellos Y de esa manera ya con mis otras Con el bestia y con el terminator que tengo O sea, con mi reptil Destrozamos, ok Entonces, sin mucho, mucho más que hablar Te voy a mostrar como tengo primero organizado el team El team lo tengo Pájaro, bestia, rectil, ok Esto puede variar Yo pudiera colocar este rectil aquí ¿Por qué? Porque se sabe Que cuando tenemos un equipo en línea Ellos se turnan para atacar el de arriba o el de abajo Después de matarme a la planta Y es una manera de asegurarte que no me maten al bestia tan rápido Pero en el E lo que estoy jugando O sea, en el nivel que yo estoy jugando Es preferir jugarlo en línea Porque todo el mundo lo juega en línea Y no tiene como un nivel tan alto Como para saber cómo juegan un terminator O cómo pueden atacar, ok Entonces, yo lo he dejado en tipo lineal, vale Simplemente he colocado este abajo Porque se ve un poquito más bonito En vez de colocar esto así, vale Me gusta colocarlo todo juntito, chicos Entonces, este es el mostrotinator Pa, 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 pa Entonces, ahora te voy a mostrar, chicos Lo que tiene cada uno y lo que compra Ok, vámonos al Marketplace Vámonos a Marketplace Vamos a buscar el, bueno, no es un bestia En realidad es un meca Ok, pueden comprarlo bestia Yo lo compré meca porque, bueno, porque Me gusta el meca y el meca tiene unos atributos Que no tiene el bestia Pero Hay que decir que el bestia Pega más duro O sea, las cartas que tiene Esto no lo he explicado Y voy a hacer un video referente a esto Cuando tú tienes un Por ejemplo, un bestia Si tienes un bestia y está usando Imagínate que está usando el Bronny El Imp Y ya, lo demás no importa Porque ya tiene dos cartas Estas cartas que tiene él O sea, estas cartas Por pertenecer al tipo de 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 Axis Que es O sea, esta es una carta de bestia Y esta Pertenece A una bestia Tiene un incremento de daño Y de defensa Se le incrementa un 10% Ok, o sea Que cuando tú usas este de 30 No sé si has notado Que tienes una defensa No 30 Sino de un poco más O cuando usas esta Tienes una defensa más grande Es porque estás usando una carta Del Que corresponde a la especie Que se encuentra ¿Entienden? Entonces usted te da un incremento De 10% ¿Vale? ¿Eso lo entendemos? Perfecto Bueno, yo estoy usando Estoy usando Estoy usando un Mecha Más que todo Porque tengo más velocidad ¿Vale? Tengo más velocidad Me sale un poco más caro Pero Tengo el incremento de velocidad Entonces A mí me conviene Atacar primero ¿Por qué? Porque Las cartas que voy a mostrarte ahora Las necesito Usar antes de que me maten ¿Ok? Si me matan No importa Porque mi labor es Tratar de conseguir La mayor cantidad de energía Y si puedo atacar Y matar a alguien Pues lo hago Entonces Vamos a ir directo A nuestro A nuestra composición ¿Vale? Nuestra composición Viene siendo Vamos a ver Quitamos esto Bueno, de hecho Es el Ronin De Elim Que está bien Y este Tengo el Goda Y tengo el Cotton Tail ¿Vale? Este vendría siendo Este vendría siendo Mi Mi Axie ¿Ok? Exactamente Bueno, vamos a ver El que compré Tiene Creo que tiene 45 30 34 Bueno Tiene 34 de vida Espérate El que compré Tiene 34 Pero que no pasa nada O sea Con que tenga más de 30 Que tenga más de 30 Y 33 Y que tenga una velocidad De por lo menos 45 Ya vamos bien Este Este está perfecto Es más Este está demasiado Espérate Que lo puse 45 Con razón Vamos a 45 Vale Este Y mira Todavía sigue estando Si está Así Bueno, mira Está bien Este está bien Tiene 47 35 De vida 47 De velocidad Este está muy bien Chicos Este está muy bien Este está muy bien Mira Este que tienes aquí Tiene Los Bricks Esto no te importaría Porque lo que estamos viendo Es para jugar los PVP No para hacer Brilling Este Tiene 35 De heal Tiene 47 De velocidad Lo Bueno Y lo único que tiene Poco de moral Pero la moral La tiene no te interesa En realidad En este caso Porque ya tú estás usando Una carta que al tercer Golpe Pues te hace un crítico O sea que la moral Aquí te influye En Prácticamente en nada Porque tú lo que quieres Es ganar energía Así de sencillo Entonces Aquí en este team ¿Qué hacemos con estas cartas? Las cartas que tenemos Es el Ronin Que ya conocemos Ronin lo que hace Es que Si usas tres cartas Pues cuando uses el Ronin Te va a dar un golpe crítico No importa en el lugar Que tú lo colocas Si tú colocas el Ronin De primero De en el medio O de último Te va a hacer un crítico En el momento Que aparezca esa carta Por lo general Se usa al comienzo Por lo general Ya más adelante Te voy a explicar Cuando se usa en el medio O al final Que de hecho Te lo puedo explicar En este Porque estoy usando Un Terminator ¿Vale? Que es esto La segunda carta Que va a acompañar Prácticamente siempre Con el Ronin Es el Limp Que es Que por cada daño crítico O sea Cada golpe crítico Que tú hagas Te dan una energía Voy a hacer un tip Más adelante Sobre cosas que no saben Sobre estas cartas ¿Ok? Ya he hecho uno Te lo dejo por aquí arriba Sobre lo que no sabías Del pájaro ¿Ok? Tip para jugar con el pájaro En el team Planta, pájaro, planta ¿Ok? Hoy esta la voy a hacer Sobre la bestia Entonces Con esta carta Gano energía Cuando hago un crítico Con esta carta Elimino energía Del equipo contrario Y adicionar algún daño De 80 Y me coloco Un escudo de 40 ¿Ok? Y por último Tengo el Cotton Tail Que no me da daño No me da defensa Pero me da una energía Y no Y tiene nivel 0 De gastos O sea Yo lo uso las veces Que me da la gana Y no gasto nada Y me da energía O sea que esto está Super perfecto Para que tú ganes La mayor cantidad de energía Elimines energía Del equipo contrario Que puedas matar A uno del equipo contrario Y de Si puedes Y así Tu Terminator Empieza a ganar energía Y ahí no hay quien lo pare Mi gente Entonces Este es el Axie Que estoy usando En el medio Como lo mostré Aquí Este es el Axie Que está en el medio ¿Vale? Entonces Ahora vámonos A buscar Bueno voy a poner esto aquí Me voy por aquí Vamos a mostrar El planta El planta viene siendo No le voy a dar muchas vueltas Simplemente me voy a ir Al planta que tengo Y lo muestro Espérense Ah no porque te voy a mostrar Cuanto está costando ¿Vale? Vamos para A buscar la planta La planta Tiene que ser Tiene que tener Serios Serios Tiene que tener El cactus Estoy mostrando El que yo tengo ¿Ok? El Carrots Y el último Es el Pumpkin Tenemos el Pumpkin Ok El más económico Ya tienen que agarrar El que tiene más vida Así o sí ¿Vale? Tenemos este Es el más económico Que tiene Y bueno lo mismo Ya saben El Pumpkin Lo que hace es Ponerte un escudo Grandísimo De 110 Que es perfecto Si no te rompen El escudo Te dan Una carta extra ¿Ok? El Sirius El Sirius lo que hace Es cuando lo combinas Con otra carta Le roba una energía Al contrario Y adicional Le hace 30 de daño Y te agrega 30 de defensa Cactus Hace daño intensivo Si estás de último De último atacante Pues haces un 120 extra ¿Ok? Este Y te da 20 de De defensa Y el Carrot Que es una de las cartas A mí me gusta muchísimo El Carrot El Carrot Te da 70 de daño Y 40 de defensa Pero si te revientan La defensa Te dan una de energía ¿Ok? O sea Esto lo tengo para Acumular energía Para que me den cartas Porque me interesa Tener cartas Del Terminator Porque La última defensa Que tengo Y el último ataque Que tengo Que es el que va a matar Todo Va a ser el Terminator Y necesito que tenga energía Y que tenga cartas ¿Vale? Esto me sirve a mí Muchísimo Ahora Esta carta La puedes modificar Por la Por el Leaf Book Creo que se llama Aquí está El Leaf Book ¿Ok? Si quiere la puedes modificar Yo no la uso Yo no la uso Principalmente Porque con esta carta Con la de Cactus Rompo al tanque O sea Trato de Siempre que me aparece El comienzo Trato de usarla Para reventar al tanque Usándola Combinadas con otras cartas Como puede ser La de La del Ronin Con tres combinaciones Con dos Otras cartas De este Para que me haga el crítico Y de esa manera Bueno Aparte de De lo que te voy a mostrar Del Terminator ¿Ok? Espérate que ya te voy a mostrar El Terminator Pero lo importante Es que Yo aquí No estoy colocando El Leaf Book Esta Leaf Book Estoy colocando Es Cactus Porque mi intención Es tumbar O dañar Al Tank Del equipo contrario ¿Ok? Es la intención Por lo menos Por ahora En el Nivel que me encuentro ¿Ok? Y por último Vamos a mostrar Nuestro Terminator Nuestro Terminator Espérate Que ya Voy a colocar Esto por aquí Y aquí tengo El precio Bueno Este está vendido Espérate Vamos a buscar Uno que no se haya vendido Tampoco Este Ni siquiera va a ser Vale Este Este no se ha vendido También se vendió Hijo ¿Qué pasa? Espérate Déjame poner adultos Y ya con esto De haber Aparecerme Solamente Lo Que no está vendido Ah Vale Este Este no está vendido Este no está vendido Vale Ahora vámonos Con el Terminator Con el Terminator Chicos Mi Terminator Mi hermosísimo Terminator Vamos a elegir Las siguientes cartas ¿Ok? Taca 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 Vamos a elegir El Snail Que es Bueno Ahorita les explico No lo voy a decir Se llama Snail El otro se llama El Teeny El Teeny Teeny Turtle Aquí está Teeny Turtle Este que me cuesta Muchísimo decirlo Yo no sé Porque se llama Torni Caterpillar Y el último Que tengo Es el Lagen ¿Vale? Este es mi Terminator Y lo tengo Con Ya te voy a decir La velocidad Que tengo Con este Terminator Es de 40 Lo tengo En 40 No me interesa Que tenga Muchísima velocidad Porque si tengo Alguien que ataque Al target De mayor velocidad Me matan Al Terminator De primero Y tengo que tratar De que me ataquen Al Terminator De último ¿Ok? Por eso lo pongo Que tenga velocidad 40 Pudiese colocarlo Este Ahí está De 44 43 Pero es que No lo coloco Porque El problema Que hay Es cuando Al que tiene Mayor velocidad Pues te atacan Al Terminator De primero Y te matan Y acuérdate Que si el Terminator No le colocas El Snail Bueno ahorita Se los muestro Pues te matan Rápido Es preferible No usarlo No tenerlo Con mucha velocidad Por lo menos Al comienzo Con 40 Es perfecto Porque cuando Uses una carta Que te voy a mostrar Te va a aumentar La velocidad Y por lo general Los bestias Tienen una velocidad De 43 En el elo Que ya yo estaría entrando ¿Ok? Entonces Jugaríamos primero Entonces Aparte de esto Lo tengo Con vida De 49 A mi me interesaba Tenerlo Con un poco Con más vida 49 49 1 Baja 1 Esto siempre Va a ser lo mismo 49 Adiós Allá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale 49 Este 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 Estos terminators Están regalados Hijo Este terminator Esto terminator Hace un mes Costaban 1500 1600 Ok Ahora lo venden Porque es que Hay otro terminator Que también te lo voy a mostrar Que Lo usan bastante En combinación Con este ¿Vale? Y este Se ha hecho Muy rudimentario Pero que es buenísimo O sea Es lo mismo Que le digo Con el equipo De planta Pájaro Bestia Ok Es un equipo Muy fuerte Lo que pasa Es que como No es que lo estén Desacreditando Sino que hay otros Equipos Que son más populares Pues mientras más popularidad Oferta y demanda Más cuesta ¿Vale? Pero este Es perfecto ¿Vale? Este es perfecto Entonces Este lo uso De último Este lo uso De último El planta Como es el tanque De primero Y bueno Mi labor del tanque Es tratar de soportar La mayor cantidad De golpes posible Y Administrar Daño Al Al tanque O al que esté En primera línea La labor De mi bestia Viene siendo Acumular energía Eliminar energía Del equipo contrario Si necesito hacerlo Y tratar de matar También A lo que viene siendo El tanque O si matamos ya Al tanque Pues matar al siguiente Si nuestro tanque sigue vivo Usando que El running Con el Ok Y La última defensa O sea Lo último Es simplemente Deja que acumules cartas Y hasta el final Al menos De que necesites usar Dos cartas De él Que viene siendo El lagging Y el torny Para tratar de matar A su tanque Explico las cartas Que no lo explicaba La del terminar Esto chicos Snail O sea Este Lo que hace Es crearte Un escudo De 60 Aparte de Que das un daño De 40 Pero el escudo Cuando es roto Estuneas Al equipo contrario Y cuando El siguiente ataque Venga del equipo contrario O sea Del axi Que fue estuneado Pues lo va a fallar Ok Entonces Esto lo explico No es cuando Te rompan El escudo De 60 O sea Da igual La posición Que tu coloques El Snail La cantidad De escudo total Que tu te coloques Es cuando te rompan La cantidad De escudo total ¿Vale? No es cuando Te rompen El 60 De escudo De donde colocaste La carta No Es el escudo total ¿Vale? O sea Que si te colocas Aquí 140 De escudo Pues cuando te rompan Los 140 Es que vas a estunear Al axi Contrario ¿Vale? Genial Eso lo entendemos Te rompen el escudo Estunea Falla el golpeo ¿Vale? Ya le ha perdido 2 de energía O capaz 3 Dependiendo de la cantidad De escudo que tenga Este Con esta carta Que viene siendo El lagging Y el Thorny Caterpillar Las tienes que usar En combinación ¿Ok? Porque esta no tiene Gasto de energía Es 0 de gasto de energía Le reduce la velocidad Al axi Que estás atacando Y pegas 40 ¿Vale? Y al agregarle El debuff De reducción de velocidad Esta carta Que es la La Thorny Caterpillar Este Da un De inflige un daño De 130% Extra ¿Ok? Entonces Esta pegaría Más de 105 Y la agregaría De 130 Dependiendo Bueno Esta carta No pertenece A esta Al reptil Por lo tanto No tendría El incremento De 10% Pero Dependiendo A quien le estés Atacando Pues le aumentarás El 15% Si es un tipo Pájaro Por ejemplo A un tipo Pez Porque se sabe Que el reptil Contra los peces Y los pájaros Es más fuerte Se la incrementa Un 15% ¿Ok? Si Perfecto Ahora El Thorny Tortle Que es la otra Carta Predilecta Viene siendo Cuando la combinas Con otras dos cartas Estuneas al axe Contrario Entonces ¿Cuál sería la combinación? O el combo Predilecto Viene siendo Snake Shield Estuneas al equipo Contrario Cuando te rompe el escudo El lagging Le rebajas la velocidad Y le pegas 40 El Thorny Caterpillar Pegas un 130% Extra De 105 Y te pones un escudo De 30 Y por último El King Torcher Que lo que hace Es pegar 80 El escudo de 50 Y vuelves a dejar Estuneado al equipo Contrario ¿Vale? Si van uno contra uno Es muy difícil Que te ganen con esta Si tienes suficiente energía ¿Vale? Es casi Casi imposible Que te ganen Uno contra uno Tú teniendo Bastante cartas Y teniendo Bastante de energía ¿Ok? Entonces Este vendría siendo El Team Predilecto Chicos Este es el Team Predilecto Vamos a ver Cuánto te gastarías Cuánto te gastarías Comprando este Team ¿Ok? El Terminator Está súper económico Me parece que está Súper súper económico Cuatrocientos Cuatrocientos Con sesenta Cuatrocientos cinco Con cuatrocientos ocho Hijo mía Cuatrocientos ocho Ocho Con sesenta y siete A esto le agregamos El El planta Serían Trescientos setenta y tres Trescientos ochenta y cinco Y esto le agregamos El Mecha Que vendría siendo Cuatrocientos cuarenta y siete Con cero dos Vas a tener Un Team Que te va a subir A los Más de mil quinientos O sea Podría llegar hasta los dos mil Con este Team Este Team Lo empecé a usar Yo ayer El promedio Que yo tengo Con el Con el pájaro Viene siendo Entre mil trescientos Y mil quinientos Y Tuve Tuve una mala racha Y bajé A mil Doscientos Creo Chicos Mil doscientos Bajé Antes Antes de ayer Y ayer Empecé a usar El Ayer no Antes de ayer Empecé a usar El Team Con 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 El Team Pájaro O sea Estaba combinándolo Porque como no sabía Tienes que aprender A usar El Team Este Y yo estoy acostumbrado A usar el Team Pájaro Bestia Planta Pues Claro Me mataban Porque No Y todavía Me siguen matando Porque no tienes La manera de jugar Que en otro video Te voy a explicar Cómo se juega bien Este Team Ok Pero ayer Ya agarré el hilo Ya aprendí Más o menos Las tácticas De cómo jugarlo Y miren Cómo voy hoy Hoy Mis trofeos Han subido Un poquito Mis trofeos Han subido Un poquito Tengo Mil cuatrocientos Noventa y seis Ok Hoy prácticamente La mayoría De las partidas Las gané Ok No sé No me parecen No me parecen ahorita Los Battlelogs No sé Tiene que haber Un poco O algo así Pero si no se lo mostrará Chicos Lo cierto es que subí De mil doscientos A mil cuatrocientos Noventa y seis En un solo día Eso fue Hoy O sea Lo hizo hoy en la mañana Así que Este team Va a llegar A los dos mil Seguros Vale Entonces Chicos Mil doscientos Veintinueve Para comprar Este team Que si te pones a ver No es tan caro Vale O sea No está caro Comparado Esto Este es el monto Esto ni siquiera llega Al monto De lo que costaba De lo que costaba El Oh Dios mío ¿Dónde está el Terminator? Lo que costaba Este Terminator Hace un mes Hace un mes Este Terminator Costaba más Que todo lo que te sale El equipo ¿Vale? Y les digo y les repito El SLP Va a subir Chicos Tal vez no Y tal vez hasta siga bajando Capaz baje hasta nueve O ocho Pero El SLP Va a subir Hay muchas 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 noticias Que vienen Voy a tratar de hacer un video También sobre las noticias Vayan a nuestro Discord En el Discord Hay secciones De Axie Infinity De DeFi Pet De Plantas vs Undead Y en esa parte En esas secciones Hay información detallada De todas De todas las news De toda la información Nueva que tengamos Sobre esos juegos ¿Ok? Así que Está con nosotros chicos Esta fue la información Que les di sobre Mi Mostrotinator Vamos a dejarlos aquí Con mi Mostrotinator Venga para acá Para que vuelan a ver A mi Mostrotinator Este es mi team Mi team ideal ahorita Y bueno chicos Esto ha sido todo Pero no me voy A ir sin antes Decirte que Por favor Nos des un like Te des una suscripción Por aquí Y actives la campanita Para que el Pin pum pam Pin pum pam De la notificación De nuevo video Te aparezca Mi nombre es Alfredo Rame Mejor conocido como Mostrotti Y esto fue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!